¡No! ¡Sentos cuarenta y ocho! ¡Oh, caray! ¡Es Superman! ¡Es Superman! ¡Es Superman! ¡Es Superman con armadura de Iron Man, cara! ¡Puta merda! ¡Es Superman inyectando testosterona nele! ¡Nossa, mano! ¡Caralho! Tomó 50 tiros e no morreu, mano! ¡Acho que tengo algún tipo de... ¡Sei lá! ¡Aspas! ¡Tengo una buena noticia, pelo menos! ¡Ah! ¡Dobre! ¡Dobre! ¡No! 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 ¿Sabe por qué que se no mató ele, Matías? ¡Por qué? ¡No era para ser! ¡No era para ser! ¡Se no, se no, se no, ian até dobrar das kills! ¡Puta por dentro, cara! ¡Sobre mi aquí, cara! ¡Vai rolar ese 4kzinha agora para dobrar de novo! ¡No! 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 ¡No!